La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela y el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado realizaron la Expo Formación 2022 Educamos y Servimos con Pasión, actividad que contó con la participación de 32 instituciones con la finalidad de presentar la oferta académica de este importante instituto a los servidores públicos de Venezuela. Buenos días, le hablan la coronel Carolin Mariana de Arta Seguera, soy la directora de gestión académica de la Contraloría General de las Fuerzas Armadas. Un saludo de nuestro Contralor General de las Fuerzas Armadas y nuestro intercambio de información recibida en Expo Información de la Contraloría General de la República es llevar ese intercambio de conocimientos que nos permita mejorar en cuanto a la misión y la visión propuesta tanto de la Contraloría de la República como de la Contraloría General de las Fuerzas Armadas en esta unión cívico-militar que tenemos en común como nuestro intercambio. Les hablan Yanet Dávila, directora de Talento Humano de la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda. Gracias a este nuevo enfoque que nos da el Instituto de Altos Estudios, podemos seguir trabajando mancomunadamente con los órganos que aquí hoy nos hacemos presentes y fortalecer institucionalmente, académicamente, los conocimientos que podemos tener los servidores públicos en cada una de las áreas que ejecutamos nuestras labores día a día. Gracias a ustedes por hacerse presentes y por apoyarnos a nivel académico con todos estos nuevos instrumentos que nos llevan para seguir fortaleciéndonos día a día. Gracias.